Saludos colega, bienvenido a un nuevo video de tu canal Intoncar Consulting, el único canal en Latinoamérica y países de habla hispana en el que tocamos 100% temáticas de administración, gestión, gerencia y desarrollo de empresas de servicio automotriz o talleres mecánicos. Es un gusto como siempre estar contigo y vamos a hablar sobre algo muy importante y es cómo invertir en un taller mecánico. Vamos allá. El tema de cómo invertir en un taller mecánico es un tema que ha tenido mucha relevancia últimamente en los comentarios que hemos recibido y en las conversaciones que hemos tenido con todas las personas que nos contactan. Resulta muy importante tener en cuenta que esto es un aspecto fundamental a la hora de abrir tu taller mecánico y si lo haces de manera adecuada, pues el éxito lo lograrás mucho más fácilmente que si lo haces de manera emocional, como solemos hacerlo normalmente. Si no me conoces, mi nombre es Juan Camilo Chavarro, soy especialista en gerencia y desarrollo de empresas automotrices. Tu canal Intoncar Consulting, estamos asesorando talleres en más de 11 países de Latinoamérica y en España. Así que, bienvenido y espero que este video sea de provecho. Vamos a tocar el tema de cómo invertir en un taller mecánico y vamos a hacerlo a partir de las 7 principales cosas que debes hacer antes de realizar tu inversión. Número 1. Tienes que plasmar en lápiz y papel o poner los pies sobre la tierra en base a tu proyecto. Tienes que saber qué tipo de taller vas a poner. Tienes que saber qué tan grande va a ser, cuántas personas quieres contratar. Si vas a prestar servicios en una rama específica, mecánica, general, suspensión, mantenimiento, tren delantero, latonería y pintura, aires acondicionados, electrónica. Entonces, tienes que, antes de empezar a hacer cualquier tipo de inversión, tienes que ser muy consciente de qué es lo que quieres desarrollar, de cómo lo quieres hacer. Si quieres montar un taller mecánico, te voy a dejar aquí un video de cómo montar un taller automotriz en el que abordamos el paso a paso de lo que tienes que hacer antes de abrir tu taller mecánico. Entonces, primero tienes que tener muy claro el plan de inversión, porque si lo empezamos a hacer a la loca, como se dice en Colombia, si empezamos a hacerlo sin ningún orden y sin ninguna planificación, muy posiblemente nos encontremos con problemas financieros en el mediano y en el largo plazo. Número 1. Número 2. ¿Qué tipo de herramienta comprar? Esto es algo básico, esto es algo fundamental. Muchas veces creemos que tenemos un sueño, tenemos, no sé, 50 mil dólares ahorrados, un ejemplo, queremos abrir nuestro taller y vamos y compramos, no sé, 5 elevadores que nos cuestan 4 mil dólares cada uno y ahí nos fumamos 20 mil dólares de la inversión y cuando vamos a instalarlos y cuando nos damos cuenta, estamos comprando herramienta que no es herramienta óptima para empezar a generar los ingresos que necesitamos. La recomendación que te doy desde ya empieza a invertir en herramienta estratégica que te permita aumentar el nivel de ingresos más que transmitirle una percepción al cliente. Necesitamos herramienta estratégica que primero nos permita generar más ingresos, pero que además nos permita estar ligeros. Tienes que estar lo más ligero posible, porque si el día de mañana tienes que mudarte de local, porque si el día de mañana te vas de la ciudad hacia otra, pues es mucho más fácil trasladar un escáner, un osciloscopio, que trasladar un elevador de 4 columnas. Entonces, antes de realizar la inversión, paso número 1, plasmar bien el plan, establecer bien el plan de inversión, el plan de la empresa. Paso número 2, saber qué herramienta vas a comprar en base a planificación estratégica, no en base a emocionalidad. Y aquí abro un paréntesis, y lo que ocurre es que generalmente tomamos las decisiones de manera emocional. Cuando nuestra emocionalidad sube, nuestra racionalidad baja y cometemos errores de inversión y cometemos errores financieros. Así que por favor, trata de comprar o de plasmar dentro del plan la necesidad de herramienta estratégica. O sea, generalmente cuando nos contratan para ser consultores de proyectos integrales, es decir, empresas que nos contratan para acompañarnos en todo el procedimiento de la apertura de una nueva empresa o de una nueva sucursal, la mayoría de las veces nosotros echamos para atrás inversión en equipos que no son necesarios. ¿Por qué? Porque los compramos desde la emocionalidad o desde la banalidad. Porque también es muy chévere ver un taller mecánico con 20 elevadores, pero sí, pero qué funcionalidad te prestan. ¿Vale? Entonces, muy en cuenta, ten muy en cuenta ese segundo aspecto. Número 3. Tienes que establecer, tienes que empezar desde el principio. Tú no puedes pretender correr antes de saber caminar. Antes de poder hacer una inversión, tú tienes que saber cuánto te va a costar operar tu empresa. Tienes que tener claros los parámetros básicos de la administración de tu taller mecánico. Yo sé que eso es difícil, yo sé que puede sonar en chino, pero fíjate que te voy a dejar aquí un curso completo. De cómo manejar un taller automotriz en el que te enseño los parámetros básicos. Si quieres invertir, por favor, antes de hacerlo, no cometas el error de empezar a invertir dinero sin ver esta recomendación. En la que te enseño absolutamente todo lo que tienes que ver para saber cuánto te cuesta operar, cuál es tu punto de equilibrio, cuánto dinero vas a poder producir y cuánto tiene que valer tu hora hombre. Te lo recomiendo, es un curso gratuito, aprovechalo, manos a la obra. Entonces, número tres, tienes que conocer los parámetros administrativos y operativos básicos para saber cuánto te cuesta operar. Un ejemplo, si tenemos ahorrados los mismos 50 mil dólares y ya nos gastamos 20 mil en los elevadores que te comenté anteriormente, bueno, nos quedan 30 mil. Y tú dices, bueno, entonces ahora nos gastamos eso en escáner, osciloscopio, sillas, computadoras, mesas, tableros, ta, ta, ta. Y nos quedamos sin nada, vamos y arrendamos un local y no sabemos cuánto nos cuesta operar y resulta que en el local donde estamos, los servicios, todo, nos cuesta operar 10 mil dólares al mes. ¿De dónde lo sacamos luego? Por eso es muy importante saber cuánto nos va a costar operar. Y sabiendo cuánto nos va a costar operar, que es el punto 3, pasamos al punto 4, que es mantener una reserva operativa para cubrir los costos que no alcancemos a cubrir con los ingresos del taller. Por ejemplo, tenemos 50 mil dólares, nos cuesta operar 5 mil dólares, según lo que ya establecimos en base a nuestra estructura de costos, el punto de equilibrio y tal, 5 mil dólares. Entonces, antes de hacer una inversión y de gastarte todos los recursos que tienes en herramienta, en demás equipos, por favor, si te cuesta operar 5 mil dólares, aparta 15 mil. ¿Qué es lo que te va a dar la tranquilidad para que tú, en los tres primeros meses, puedas abrir tus puertas, puedas atender a tus clientes y no tengas necesidad después de estar apagando fuegos financieros, estar pidiendo prestados, acudiendo a deuda mala para cubrir costos operativos de tu negocio? Entonces, es muy importante, por favor, la reserva operativa. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar también aquí un curso completo de las finanzas del taller para que, por favor, lo veas. Muy importante, mantén una reserva operativa. ¿Qué se recomienda? Que te cubra entre 3 y 6 meses de la operación del taller y que lo mantengas alimentado, es decir, tú vas gastando y de los ingresos que vas teniendo, vas generando un porcentaje que va a esa cuenta de, algo así, como por así decirlo, apartado legal o de provisión operativa de tu empresa, ¿vale? Número 5. Tienes que decidir de qué forma vas a invertir. Tienes que ver si vas a invertir tú solo o si quieres ir con un socio. Y aquí entramos en un tema de apalancamiento financiero. Nos estaríamos apalancando a través del patrimonio de la empresa. Tú puedes abrir una empresa solo, asumir todo el riesgo solo, pero también obtener toda la ganancia solo. O puedes conseguir sociedad con alguien que tenga recursos, que quiera invertir, y entonces dividirías la ganancia, pero también la responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si a la empresa no le va bien, pues no perderías tú solo. Pero si a la empresa le va bien, pues ganarías tú y tu socio o tu socio. Entonces, el siguiente paso es decidir cómo vas a invertir. Si vas a crear una sociedad, si vas a irte solo con la inversión, si quieres asumir todo el riesgo tú, o si vas a pedir un apalancamiento financiero en un banco para poder abrir un taller, que eso pues no lo recomiendo, pero es válido. Lo puedes ver en el curso que te acabo de recomendar. Ese es el siguiente paso. Paso número 6. Analiza el proyecto a largo plazo. El peor error que cometemos nosotros es pensar que abrir una empresa es comprar la herramienta, abrir un taller es comprar la herramienta, rentar el local y abrir las puertas. Y ya, sin planificación, sin visualización a largo plazo, sin planificación estratégica, sin bases sólidas en administración y gestión empresarial. Entonces, tienes que planificar esto a largo plazo. Lo mínimo que te recomiendo es que hagas unas proyecciones financieras a 5 años. ¿Cómo se hace? Eso sí es un poco complejo. Nosotros prestamos el servicio de consultoría integral y pues tenemos un equipo financiero que agarra toda la data de los proyectos, la monta en una herramienta digital, proyecta esto a 5 años y te dice tu proyecto a 5 años es viable, financieramente vas a tener una tasa interna de retorno, es decir, vas a recuperar el dinero en tanto tiempo, vas a tener una rentabilidad de tanto si se cumplen los parámetros que estamos proyectando. Entonces, es muy importante que tú lo veas a largo plazo. Si quieres hacerlo, es complejo que lo desarrolles solo. Tienes que contratar un equipo especializado en finanzas, en contabilidad, pero si no, entonces simplemente dale a tu proyecto, a tu empresa, la connotación empresarial que requiere y visualízalo a largo plazo. No empieces a gastarte el dinero del primer mes. Ah, no fue bien, nos vamos de rumba, ah, no fue bien, nos vamos de viaje. No, planifica la reinversión de los ingresos, planifica la reinversión de la utilidad y todo lo que tiene que ver con reinversión que va a garantizar el crecimiento de tu empresa. Y por último, ya llega el momento de hacer la inversión, ya llega el momento de arrancar con este proyecto, entonces hazlo de manera inteligente. Consigue los mejores proveedores, que te den los mejores precios, que te brinden el mejor respaldo postventa, que te den garantía, porque si no, estaríamos lanzando el dinero a la basura. Muchas veces, esto es un error muy común que cometen las empresas, es que dicen, no, me sale más barato comprar un escáner por Amazon que comprárselo a un proveedor local. Pero resulta que cuando compras el escáner por Amazon y llega y tiene algún defecto, como dicen aquí, bailas. Ahí se complica la situación porque el tema de garantía es mucho más complejo, porque toda la temática del respaldo postventa es mucho más completo. Mientras, que si adquieres los productos, los equipos, en proveedores locales, que tal vez puedas pagar un poquito más, pero te garanticen un respaldo postventa adecuado, eso te va a dar mucha tranquilidad en la operatividad, eso te va a garantizar que los equipos vienen de buena calidad y además que tienes un buen respaldo postventa. Hace poco nos ocurrió, en el área de servicio nuestra, se adquirió un equipo, un osciloscopio, y venía con inconveniente, inconveniente, pero era un proveedor local, respaldo, tan tan, se hace el cambio, no hay ningún inconveniente, gracias a que hicimos una compra inteligente. Entonces, por favor, empieza a invertir de forma inteligente, consigue los mejores proveedores, y ten en cuenta que no solo debemos buscar economía, debemos buscar calidad y tenemos que, como estamos visualizando nuestro proyecto de taller, a largo plazo tenemos que comprar herramientas que duren, tenemos que comprar herramientas que nos permitan generar la mayor cantidad de ingresos posibles. En un video posterior, te voy a explicar cómo podemos calcular el periodo de vida útil de una herramienta y cómo podemos optimizar la ganancia que podemos obtener de cada uno de estos equipos. Espero que este video sea de provecho, te invito a que te suscribas al canal, estamos actualizando la información constantemente, somos el único canal de Latinoamérica que está tocando estas temáticas, nuestra firma, Indocard Consulting, está presente en 11 países de Latinoamérica y España, estamos asesorando muchos talleres, y en Instagram busca hashtag red Indocard, y te vas a dar cuenta de todos los talleres que pertenecen a nuestra red que estamos conformando en Latinoamérica. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos, vamos a dejar en la descripción el WhatsApp directo, nos gusta tener un feedback muy importante con ustedes, porque a través de eso podemos seguir generando contenido que sigue aportándoles valor. Espero que haya sido de provecho colega, mucho éxito en tu proyecto, te invito a que te suscribas, dale like, nos vemos, chao, chao.